Ghost Ninja en este momento, esto ya viene siendo un 3 para 1. Ghost Ninja no creo que vaya a lograr fijar lo que vendría siendo ya, ¿eh? CR pro Clash Royale, ¿ok? Claro, dice nada, y empezaron con su mamada. Es Diego CR. Porque es Clash Royale. ¡Go, Diego, go! Es Dieguito, men. Y aquí tenemos la camiseta de Diego también, ¿eh? No, se están aguantando, ¿eh? Guarden los peritos, los peritos, Sido. ¡Pero es el traste! ¡No lo va a tener 9000, huevón! ¡Deje que lo intente! Ah, por favor, Sido, guarden los peritos, ¿no? Agarren los peritos y los tiros pero además. No, no, agarren, agarren, agarren. ¡Ay, cállese mamagüeos! ¡Vamos, pero...! ¡Vamos, pero el boli! ¡Dios, que necio! ¡M Anda triste! ¡ wait, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Dios, todos! ¡Vamos, tío! ¡Vamos! ¡Oye pida, bro! 1 minuto No piques, no piques No piques, no piques No piques, no piques bro 9 9? 9 5 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 Why you did that guy? Why? Why? Just hold tight 30 seconds left Spike planted 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 Oh, me haja No, no El 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 Ya, no lo he visto A la frente ¿Puedes restarme? ¿Dónde está? Ya, nevermind Solo queda un jugador Me dicen no O si A la izquierda Si, si, escucha la izquierda Eso si es de la ulti Tienes que matarlo ya o plantarlo Quedan 10 segundos Ya, ya, ya Ya, ya Gw, gila Osa alien Rw, gila Yang kreatif apaan Kone ini panggil Kunlun Gak tau dari mana datangnya Kunlun Yang bawa Aku memakai Atlus, kan lo pake sangat nekat Hashtag apaan yo yo aquí, ¿y cómo? ¡Buru Wana! ¡Yay la Will! ¡Ahí yope! ¡Adiós, yo! ¡Adiós, yo! ¡Adiós, yo! ¡Ah, ya la orang alay! ¡Escanor! ¡Hashtag 7731! ¡Buru Wana! ¡Hashtag! 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 ¡Hashtag!